Música No nos podemos dar el lujo de experimentar sacando amigos, compadres, conocidos Digo, podríamos sacarlos de candidatos, pero nos vamos a hacer jaraquiri político y es lo que menos queremos ¿Y quiénes quieren? Muchos ¿Quiénes se han acercado a usted y le han dicho yo quiero? No, no es de que se acerquen, ellos están pensando, están esperando la convocatoria, están esperando los términos Para registrarse y ver qué posibilidades, y seguramente también se están midiendo Seguramente están viendo en encuestas, las empresas las puedes contratar con toda libertad Y saber cómo estás, yo creo que cada quien sabe cómo está y qué posibilidades tiene No creo que haya quien se arriesgue a decir quiero ser senador, sino tener una posibilidad real de triunfo Así de sencillo Yo como presidente del partido estoy limitado a expresar aspiraciones personales Así me lo he fijado por el papel que tengo como presidente del partido Yo como todos los que nos dedicamos a la actividad política queremos seguir creciendo Pero yo esperaré la publicación de la convocatoria para fijar mi posición al respecto Reinaldo Escobar es militante del PRI, él solicitó su registro, se le concedió, él es militante del partido Y yo creo que los militantes del partido buscan la nominación de su partido Y en base a las posibilidades de triunfo son candidatos o no Yo no creo que alguien que no sea candidato del PRI porque no le da la encuesta se va de otro partido Si se va es porque va a competir sabiendo que no va a ganar Espanal y Partido Verde Bueno ¿La segunda forma del Senado va a ser de...? El Senado, las dos fórmulas son para el PRI ¿Y en diputaciones? En diputaciones, como miembro de la Comisión Permanente del Consejo Político Nacional De que soy parte y que voté esta propuesta de la semana pasada Lo que aprobamos fue una diputación federal para el Verde en Coatzacoalcos Y dos del PANAL, una para Huatusco y otra para Martínez de la Torre Eso fue lo que acordamos en la sesión de la semana pasada Tengo información de que se estaba solicitando una ampliación del término para registrar ante el IFE La coalición y que habría... parece que están haciendo intentos de negociación De otros partidos políticos con los otros que pretenden ir coaligados Desconozco si mi partido ha modificado el proyecto de convenio Es lo que en este momento no sé ¿Esto serían 3 de 21? Lo que yo voté fue eso ¿3 de 21? 3 de 21 ¿No sería muy caro para el caso de Veracruz que PANAL y Verde tienen muy poco posicionamiento aquí en el Estado? Son 3 de 21 ¿No es muy caro? 3 de 21, exactamente, sí, 3 de 21 ¿No es muy caro?